¡Suscríbete al canal! No es como ese, de hecho no la he vuelto a ver, pero no he visto ni una Diane en PvP ni nada, pero no está nada mal. Y bueno, esta guía debería haber llegado hace bastante tiempo, pero pues no la he podido traer. Entonces, ¿dónde desbloqueamos a Elizabeth? Pues a Elizabeth, coño, a Diane. Pues en principio es... este es el de Gothel en este capítulo, ¿vale? Se trata de una misión, de hecho se trata de las últimas misiones que hay. La última misión es, te dan un ticket de estos de Summon, de los... no de SR ni nada, sino de estos azules random que te dan algunas misiones, sino que es la penúltima misión. Y en la penúltima misión pues tenemos algunas peleas que se hacen... ¿Buah, ahora mismo? ¿Se hacen ahí? No. Pues no, no me acuerdo ahora mismo dónde se hacen estas peleas. Eh... no lo tengo, ¿verdad? Vale, bien. Eh... las peleas se hacen aquí, ¿vale? En esta... en esta stage os vais a enfrentar a varios enemigos y... de hecho voy a... voy a ver si puedo... si puedo verlas completadas... No, no puedo verlas completadas. Pero bueno, en esta parte de la misión, cuando llegáis por aquí, pues os saltará una misión donde os dirán que os dan una Diane SSR. Y bueno, principalmente, pues quería analizar el tema de los bosses, porque sí que es cierto que es una... una stage bastante sencillita, entre comillas. No es que sea muy... muy fácil. Como por ejemplo las de King. Las de King sí que es cierto que tenían su... su cosita, que pues los bosses no eran muy complicados y demás. Pero en este caso sí que los bosses son muy complicados. Y en este caso, bueno, vais a estar viendo unos gameplays. Lo voy a ver mientras los analizo. Y en este caso, el primer boss que vais a ver, pues son... son tres, ¿vale? Esta es la... la primera stage más complicada. No... no es la... no es la primera que os enfrentáis, pero bueno, las otras las he obviado un poco porque son más sencillas. Si no, es esta. En esta stage os enfrentáis a Jericho, os enfrentáis a Gila, y os enfrentáis a... no me saldrá el nombre, ¿verdad? Gryamore, ¿vale? Os enfrentáis a Gryamore. Lo que estáis viendo, pues es simplemente que se pone un escudo encima y, pues bueno, os explico un poco lo que hacen estos personajes, ya que está por ahí. Pues os explico un poco lo que hace, porque el Gryamore se... se bustea... se bustea la defensa, si no recuerdo mal. Gryamore, 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 Gryamore... creo que es este de aquí. Sí, se mete... Se mete un Taunt, creo recordar. Bueno, se incrementa la defensa, ¿vale? Se pone esa barrera y se incrementa la defensa, simplemente es eso. La verdad, esta stage no es que tenga mucha complicación, sí que es cierto que, pues lo que habéis visto, que tenéis que tener cuidado con ese ataque en área de Gila, pero si llegáis a un ventaja de atributo contra cada uno, pues la verdad, podréis haceros bastante fácil. De hecho, pues bueno, os cogéis un Meliodas de amigo, que pues te carrea todo, y ya está. En principio es un atributo... o sea, cada boss es un atributo, entonces, pues no deberíais tener ningún problema. Siguiente stage. Siguiente stage bastante jodida. Bueno, bastante jodida no. Entre medias, pues hay algunas stage, pero ya os digo que estoy intentando analizar las tochas. En este caso, seguramente has tenido un... os habréis comido la cabeza con este Meliodas, pero de una forma exageradísima. Y en este caso tenemos esta stage de Meliodas, que vais a ver, pues bueno, aquí estáis viendo el tema del equipo que yo utilizo. Me he cogido un ban azul de aliado, ¿por qué? Y te da Didd contra este ban... o contra este Meliodas, perdón, con un equipo... la verdad, decente, ¿vale? Sí que es cierto que te piden 55.000 de poder, te piden mucho poder, es un Meliodas Demon, que la verdad, está guapísimo, eso sí, pero es muy cabrón. Es un personaje de tributo Strange, ¿vale? Intentad llevar personajes de tributo Speed, es decir, personajes azules. De hecho, si os fijáis, todo mi equipo es azul. Os cogéis algún UR que tengáis tocho de amigo, ya os digo, pues si tenéis un Hendrickson, si tenéis un King y demás, pues va bien. He intentado hacer una cosa, intentar utilizar al King, ¿vale? King es obligatorio que lo utilicéis, por una sencilla razón. Bueno, esta stage es bastante sencillita, esta primera parte, pero necesitáis a King para stunear a Meliodas. Meliodas es un desgraciado. Pega muy fuerte, en todos los turnos te va a lanzar el especial, ahora lo veréis, y necesitáis a King. Principalmente a King, ¿no? Y creo que no hay otro personaje, sí que es cierto que a lo mejor podéis utilizar al ban verde, que le quita ataque y defensa al enemigo, pero os digo que no os recomiendo que utilicéis al ban verde, sino al ban azul en todo caso, que, pues, le baja el ataque al Meliodas Demon. Pero bueno, esta primera stage es bastante sencillita, pues les hacéis focus a los dos personajes. Intentad que no os lance el especial, porque Gila, al igual que en la anterior stage, os baja... os pega en área, entonces tened cuidado con eso. Pero bueno, intentad lo que estoy haciendo, ahorrad el stun. Bueno, ahora cuando pasemos a la siguiente fase, que en este caso, pues, terminar con Jericho y Sans se acabó, es muy cabrón, ¿vale? El Meliodas es muy cabrón. Estos, pues bueno, al fin y al cabo, Jericho y Gila os lo habréis enfrentado, a lo mejor, cuatro veces antes de llegar hasta esta stage. Os lo habréis enfrentado varias. Y en este caso, he recuperado los especiales, por lo tanto, guardaos los... bueno, guardaos los... no. Podéis utilizarlos. Podéis utilizarlos por una sencilla razón. A ver si ban mata. Yo os digo, esto lo tenía grabado desde hace tiempo. Bueno, ha quitado bastante. No, no llega a matar. Venga, mata. Tenido que lanzar al especial de Hendrickson. Aquí le ha cagado, ¿vale? Porque... Ha muerto el personaje, entonces, pues... Bien. Estáis viendo, ¿vale? 5 de 2.000 de poder, no 5 de 5.000, 5 de 2.000 de poder. Si ya lo tenéis todo en UR, vale. ¿Veis ese ataque que nos ha hecho? ¿Veis eso? Os quita, por cada golpe que os pega, os quita una burbujita de especial. En este caso no le ha pegado a Hendrickson, tenemos esa suerte. Aquí le ha cagado muy mucho, ¿vale? Si stuneáis primero con King y luego lanzáis otro ataque, si los stuneáis y luego le pegáis, no se... se quita el stun. Entonces, debería haber sido primero especial y luego el ataque, porque si no, pues eso, se quita el stun y demás. Pero, en principio, el Meliodas, pues el enemigo lo ha hecho un poco mal. Aquí Ban, pues, le ha bajado el ataque. Lo suyo es que os guardéis al menos una carta de 3 estrellas de Ban y una carta de 3 estrellas de King. Porque, fijaos, en todas las stages, es lo que estáis viendo, en todas, todas las stages, os lanza el especial. Te baja burbujas. Empieza a bajar de burbujas. De hecho, pues ya no tengo el especial con ninguno. Y... Vale, aquí lo he hecho bien, ¿vale? Lo he tuneado. Veis que vuelve a tener el especial. Se lo está recargando todo el rato, todo el rato, todo el rato. Os va a estar lanzando el especial. Entonces, pues bueno, el MVP de esta partida seguramente sea Hendrickson, pero, bueno, en cuyo caso tenéis que utilizar a King, ¿vale? Voy a saltarlo un poco a que se ponga con... ya cuando muere, ¿vale? Se muere, perfecto, estupendo, fantástico, maravilloso. Bien, una vez terminemos esto, nos va a salir otra pelea, ¿vale? Esta pelea, pues es más sencillito. Nos vamos a enfrentar a... A Helbram, ¿vale? En principio es Helbram, Gila y Jericho. Ahora va a salir. Helbram... No, Helbram, Gila y el señor de las maracas, que no le importa a nadie. Vale, pero bueno, en principio, lo mismo, un atributo para cada. Lleváis... por obligación vais a llevar a esta Diane, ¿vale? Entonces, pues bueno, la Diane está al nivel 50, está leveada, entonces, pues va bastante bien. Limpia en área, pero no recomiendo atacar con ella, porque la verdad tiene bastante poquito ataque. Pero bueno, lo suyo, tenéis un atributo de cada, tenéis que utilizar obligatoriamente a Diane y en cuanto terminéis con él, os van a dar esta Diane, ¿vale? De hecho, pues estáis viendo ahí a la Diane, ¿vale? Os dan a Diane y ya está. Bien, esta Diane, ¿qué pasa con Diane? Pues voy a abrirme... Eh, lo he cerrado. Voy a abrirme esto, vamos a echarle un ojo a Diane. Esta Diane, la verdad, no es gran cosa, pero bueno, sus skills a level 3, pues la primera skill hace 360% de daño a un enemigo y le sella el ataque. Por lo tanto, esto para pelearlo... Es gracioso que te den esto cuando te cargas al Meliodas que toca las narices. Pero bueno, sella el ataque, ¿vale? Entonces, pues no te puede... En principio, sella las skills de ataque. Por lo tanto, se pueden curar los enemigos, pero no te pueden atacar. Su segunda skill es daño en área y le mete burst. Que burst, pues es que incrementa el daño contra los personajes que tienen buffos, ¿vale? Que se han busteado, por ejemplo, la defensa, en un por dos, ¿vale? En vez de ser 250%, sería un 500%. Eh, su especial hace 525 de daño a todos los enemigos. Eh, su especial con Grya More le hace 600%, ¿vale? Tiene un 75% extra de daño. Y en cuanto a su pasiva, eh... Cada turno que pase se va a aumentar el ataque un 6% hasta un máximo de un 30%. Es decir, a los 5 turnos tendremos un 30% de daño extra con esta Diane. Está bastante bien, no es nada del otro mundo. Sí que es cierto que, pues bueno, te puede ayudar para algunas stages, pero siendo Speed, pues el King es bastante mejor. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Gracias! Nobody knows who I really am I never felt this empty before And if I ever need someone to come along Gracias por ver el video.